El diseño de Tomás Serrano, buscando a Blancanieves desesperadamente. 40 componentes desde el 79 en el carnaval, dirigidos por José María Tejera Castro, Murga Infantil, Los Mamelones. La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Bueno pues esta ha sido la presentación de Mamelones Lamentamos que ustedes no puedan ver el disfraz porque como no hay luz Pues tendrán que esperar a que empiece la actuación Lo cierto es que han entrado Como han visto ustedes o como han intentado ver ustedes Bueno pues ya ven que únicamente pedían permiso para quitarse el tocado, el gorro Con lo que ustedes no podrán ver el disfraz al completo porque una vez se enciendan las luces Que supongo que algún día se encenderán, ahora parece que va encendiéndose las luces frontales Refiriéndome a ellos que son las que interesan para que las cámaras puedan recoger Un buen testigo de lo que es el disfraz Un disfraz que tendrán ustedes que esperar a que salgan del escenario para verlo al completo Vamos a escuchar al director Cumplimos 19 años hoy Y con tal motivo Con tal motivo Quiero dedicar Todo nuestro repertorio A tres colectivos Uno es el colegio Cheide Que gracias a ellos estamos aquí hoy Y los otros dos y no son peores Son dos pedazos de murga Que el año pasado los pobres se quedaron sin premio Cosa que no nos gustó Y un gran aplauso para Triqui Traquitos y Guachipandusi Parece que es uno de los temas importantes de este año Y ya van, si no me falla la memoria, cuatro murgas infantiles Que hacen alusión a que el año pasado Triqui Traquitos y Guachipandusi No recibieron ningún premio Recuerden que fueron cuatro premios en presentación Cuatro premios no Cinco premios en interpretación Uno a la simpatía Y a la mejor interpretación escénica Y eso lo dejaba fuera a dos murgas Y en este caso fueron Triqui Traquitos y Guachipandusi Vamos a escuchar pues la presentación Supongo de Mamelones Que están ya a punto de empezar Otra vez contigo vuelvo a estar Son diecinueve años Si hagas amistad Y no es fácil Hay mucho que ensayar Pero los mamelones Nunca faltará esta fiesta Al fin llegó Canto ganaba Anímate Sonríe Y no dejes de bailar Que dura muy poquito Igual que en este bar Dale a cuerpo diversión Y lo pasará genial Y eso sí a tú Te vas a disfrutar Y vas a pasarlo con manos Deis días sin cesar No me digas Que tienes que estudiar Porque ya estoy a ver el tiempo Cuando se acabe la fiesta Y no sé Si llegará a pasar El concho tan tremendo Que debía sobrar Con la murga Y no dejes de bailar Con todos mis amigos Y que no pares la fiesta Al fin llegó Nuestro carnaval Anímate Sonríe Y no dejes de bailar Que dura muy poquito Igual que en este bar Dale a cuerpo diversión Y lo pasará genial Vengan todos los líderes Que esta murga Les promete Que no se arrepentirá Digan que te vivan La felicidad Se giran en el ambiente De un sabor particular Bailen todos Que esto es carnaval Y al ritmo de los mares Se los pasará Peñal Esta es la presentación De mamelones En este concurso 1998 Son los sextos participantes Estamos en directo Son las 9 menos cuarto De la noche Y en Canal 7 Del Atlántico No nos cansamos De seguir Invitándoles A que participen Del carnaval A través nuestro Y también a través De la 95.6 De la frecuencia modulada Estamos escuchando Al director de fondo Y que se dirigía Entendemos a la afición Esa afición que han visto Ustedes de Refilón Al tiempo que se ve Pues a la persona Que va a dar Los El tono de arranque De la canción Mientras escuchamos A Cristo Perdón A José María Tejeda Castro Director de mamelones Ahora Espérate Bueno Como primer tema Vamos a titular Bueno a titular Estoy bien yo Vamos a cantar Una canción Que iba por título A ver si me acuerdo Cosas de la tele Y No les explico nada Se lo explican ellos mejor ¿De acuerdo? Venga hasta ahora Cosas de la tele Vamos a ver Que es lo que nos cuentan De la De la televisión No sabemos si se refieren A nivel local o nacional Lo cierto es que vamos A prestar atención Porque mamelones Interpretan Su primer tema En concurso Para dar a Du Te agradezco El que tú estés conmigo Y te invito A que seamos amigos Como veo Que quieres escucharme Te prometo Que va a ser divertido Hablaremos de países Sin guerra Ni de mil problemas Que hay en la tierra Es momento de espejos y risas Y yo busco sacarte una sonrisa 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 Vamos a ver Vamos a hablar un rato de la tele Y yo busco sacarte una sonrisa Y yo busco Ay papá Yo me voy a comer ¡ Antes de Quiero ser apageles! que con esta cadera sigue ganando papeles. Ni doctor ni abogado, ni FB ni talleres, mándame al seminario y de allí para tele. Hay un programa llamado Esta Roca, que es presentado por dos saca vueltas, las muchimosas de la vida, de todos los pocos los que cotidian son. Y le buscaron novia de infanta, y también la lograron casar. Y a una novia para ti se invito, pa' que no quede soltero. Buscé un novio para mi abuela, por la mitad la zapata. Ahora se vuelve loca, cuando viajes un puente, ¿qué te pasa abuelita? Como suba su frente, el que viendo a aquel hombre, que ni loca mi mente, solo verle la carga, ya me siento potente. No sin esplendentes. No. No. 12 huevos, un kilo, patas, ocho y yogures de pomelo, un trozo que soy mejor si es majorelo, cariño mío, amén de pavón. 12 huevos, un kilo, patas, ocho y yogures de pomelo, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón. 12 huevos, un kilo, patas, ocho y yogures de pomelo, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón. 12 huevos, un kilo, patas, ocho y yogures de pomelo, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón, cariño mío, amén de pavón. Ya regresa mi papá, el rumbo ya acabó, si viene el mar de la cariño, ya la compra mamá y se vuelve a tumbar en el sillón. Venga a ver fútbol, fútbol, fútbol más fútbol, mamí que ya estás aquí, bailelita sí. Antonio, que tienes el solito de la niacena, ay, Marta, en una bandejita traerlo pa' acá. Vaya papi, más grande, vive en el sillón, que comodó. Con tanta televisión, cadena ya montón, acabaremos como cabra. Ahora sí, Hernando, ¿dónde estás? Que quiero ver la dos, hay motocross. Papi, la uno, mamí, la cinco, abuelita quiere el cruz y se vuelve al mar. Entonces, es cuando ahorita papi todo está a dormir, ángelo, que no eres tú solo el que manda a ti. Papi, con tus fofocos, y se va a contar mi mamí, le dice a papayito no vas a dormir. Cariño, que hoy estaba de ti, tienes que cumplir. Ella le de dos pa' atrás, que ya voy pa' allá. ¡Qué buen final! Como melones, primera interpretación en concurso, dirigido por José María Tejera Castro, con 40 componentes desde el 79 en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Buscando a Blanca Nieves desesperadamente, un diseño de Tomás Serrano. Están ensayando durante este año en el Colegio Echeide, en Santa Cruz de Tenerife. Todo esto, porque el local de los mamelucos y también de los mamelones, en la calle de la Noria, ha sido reformado durante estos últimos meses y finalmente, creo, va a convertirse en un museo del Carnaval. Aunque este extremo todavía hay que confirmarlo por parte de un servidor, aunque todo apunta a ello. Lo que no sabemos es finalmente dónde terminarán ensayando tanto mamelones como mamelucos. Lo que sí podemos garantizarles es que los mamelones han ensayado de duro durante todo este año y prueba de ello, de esta interpretación. Y la segunda, que es la que está presentando su director. ...título un día de la semana. Por ejemplo, el jueves. Por ponerlo, ¿no? Un día a la semana. Ya han escuchado ustedes a José María Tejera. Por ejemplo, el jueves. Por ponerlo, decía textualmente. Vamos a escuchar la segunda interpretación de mamelones, que son los sextos participantes de la noche. Estamos en las nueve, con lo que todavía nos queda para rato, porque quedan otras seis murgas más. Vamos a escuchar a mamelones. Ya son las siete de la mañana. Mamá me grita, sal de la cama. Por lo que me cuesta levantarme, por Dios, a decir que se hace tarde. El vaso de pie encima al pollo, si me la tomo no aguanto el rollo. Y ya está yendo más bien de la cocina. Sobre mi espalda, la mochila, sesenta kilos ahí atrás. Y encima otra de caída, corre que se te va a escapar la guagua. La lengua fuera de menagua, está lloviendo, hace el vapor. Coge el paraguas. Bajo con mamita a la parada, baja con chola y desmaquillada. Caría le da con otras madres, cositas de mujer, chismes que se saben. Hablan de roca y de la famela, que llevo puesta la infantilena. Llega la guagua, adiós mamita, no vuelvas a la fe. Llega la guagua, adiós mamita, no vuelvas a la fe. Ya metido a cenar que trato, rumbo al colegio, señor que asco. Llego revuelto y jareado, y ahora de entrada a ser dictado. En clase espera la señorita, volvió a traer la palda cortita. Los pechos fueran y todos apretados, y un coletero plateado. Eso de que ella venga así, nos viene a todos mosqueados. Se está ligando a trope que era cuarto. Dicen que el pibes un encanto, el nota sabe hasta latín. Vaya lagarto, y suena el timbre, llevo el recreo. Todos al patio, vaya jaleo. Abro el bocata que me hizo mami, pues si lo compra allí. Blanca ni negraba, salta la guampa, es peridita. Y Juan Francisco que es mariquita, con el centro para estar tumbado. Dice que es un hermano. Blanca ni negraba, salta la guampa, salta la guampa. Y Juan Francisco que es mariquita, con el centro para estar tumbado. Blanca de miel, blanca de miel. Yo dos libros, y yo más compré, que aún están sin tocar. Pues la tengo loco nunca sé, porque es más election. Díselo a mi papá, que el qué te puede colgar. Ay, son las doce y media, voy pa' comer un botajito de verdura Y en la olla no me gusta ni el olor, ni el olor, ni el olor Tengo enfrente a un chiquitín que ya no quiere más Y si no me lo quitan de ahí, yo me voy a arrojar Todo acaba de echar, y se lo vuelven a dar Ah, 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 ah Cuando sueño, me dejo una de las cuidadoras, no tiene aves Venga, chicos, a seguir, venga, a seguir, venga, a seguir Son, son las señores, ahora quiero que me hagan una red Si les pongo el favor, si por favor, si por favor, o les pongo el control. Dan ya las cinco de la tarde, pero antes de recoger, Quédame a demarcar la tarea que hacer, nueve horas aquí, para algunos muy poco es. Dan ya las cinco de la tarde, pero antes de recoger, Me queré, me queré, me queré, y es por el fin de adiós. Aquí ya termino, pa' casa me voy, yo no me lo puedo creer, Me meto en la guagua, que tal no le doy, cincuenta paradas, que molido estoy, Y llego a casita, besito a mamá, corriendo voy a merendar. Me marcha pa' papi, tengo que ensayar, pa' luego venirte a cantar. De nuevo pa' casa me voy a duchar, pues llego a que vuelva pulón. Ya tengo aquí mamá, me paso a cenar, hago la tarea, falta algo más. El día se acaba, no da para más, es hora de irme a acostar, Me cierra mis ojos, qué tranquilidad, de pronto me pongo a pensar. Y gracias que tengo, en donde estudiar, en donde comer y dormir, Pues hay muchos niños en ni un lugar, que eso no pueden decir, Que luchan por sobrevivir, que suerte que soy, tan feliz. Concluyen los mamelones, su segundo tema en concurso, Cuando se cumplen en las islas las nueve y dos minutos de la noche. Seguimos en directo, seguimos en directo con todos ustedes en Canal 7, Mientras escuchaba de fondo al director de Mamelones, José María Tejera, Prometiendo que él quería a los niños. Se dirigía, supongo, a la afición. La afición que Corea, vez tras vez, cada uno de los temas que interpretan, Las murgas a las que vienen a animar. Vamos a escuchar al director. Que es aquella gente que nos sigue día a día, día a día y día a día. Esa afición que está ahí. Vamos a escuchar al director. ¡Gracias! 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 El tiempo que tenía, pa' mi actuación, te dejé, en canción es lo que sentía, y ahora debo de irme de aquí, qué pena, por lo bien que yo estaba, cantando tras ti. Me marcharé, me marcharé, me voy, me voy, todo se acaba, quiero al final, me marcharemos, el próximo ganador. Nos hacemos súper bien, una vida en tu copa niña, tan solo quiero que sepas que me llevo, guardadito muy dentro, y ya me voy, termine. Digo de otro mi despedida, tan solo de aquí se deja, mi esfuerzo, que todo lo ha ensayado, con ilusión. Me marcharé, me marcharé, me voy, todo se acaba, todo se acaba, a la final, me marcharemos, el próximo ganador, hay una fiesta. Me marcharé, mejor que está. Ah, no hay una fiesta. Ah, mejor que está. Ya me voy, termine. Ha llegado mi despedida, los mamelones nos vamos, se acaba. Gracias y hasta siempre, nos vemos en la calle. Los mamelones que se marchan del escenario después de haber interpretado su despedida. 40 componentes desde el 79 en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, este año vistiendo, buscando a Blancanieves desesperadamente, diseñador Tomás Serrano. Ya se marchan y ahora sí que salen por la rampa derecha, según la imagen que ustedes tienen en sus pantallas. Con lo que en breve nos iremos con nuestro compañero Ale a conocer de cerca algunos de los componentes de mamelones que terminan de esta manera a los guachipandus.